Hay un rap espero, hay un rap espero ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjate la puerta abierta! ¡Ay, su arma se está yendo! ¡Ay! ¡Ay, su arma se fue! ¡Mira cómo abrió esa puerta! ¡Ay, a mí nadie que me consuele que yo no tengo cómo tapar este hoyo! ¡Ay, usted siente! ¡Yo me soñé con carne! ¡Yo me soñé con carne! ¡Yo me soñé que se me cayeron todos los dientes! ¡Eso da muerte por todos lados! ¡Uy! ¡Eta tiedrante! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No hay una martaigia por ahí! ¡Se siente! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Ay! ¡Vamos a huirla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya me ha caído el hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Quita de la cabena! ¡Quita de la sapato! ¡Tenemos con sal! ¡Tenemos con sal! ¡Ay, qué valor tan grande! ¡Yo le dije no! ¡Andes de loca! ¡De le 20! ¡Se puso a un majuca! ¡En cuanto le dije! y yo me estaba bañando y yo vi que se me encuentro a la casa y yo dije que no puede llorar porque ese hombre lo que tiene y quien fue que la maquilló carla jato y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se está inflamando por parte. Ya está reteniendo líquido. Son 15 mil. 15 mil pesos entre zapatillas, chaquetes y vestidos. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, doce mil, trece mil, catorce mil y quince mil. Ahí está su dinero, mire. Pase esos cuartos. Quien se lleve su ropa. Y yo pongo con esto una gotita. ¡Gracias!